La patrulla del Seprona localiza este lazo colocado por furtivos. El animal se queda atrapado por las patas y además no es selectivo. Lo mismo puede afectar a un jabalí y a un oso. A pesar del confinamiento, se siguen localizando cepos como estos de fabricación casera. En otra situación, los cazadores ayudan con su información, pero al no empezar la temporada de caza en abril, hay más trabajo. El 25% de las denuncias son por furtivismo. El 50% aproximadamente son incendios forestales. El 25% restante está muy relacionado con el maltrato animal, con el bienestar animal. Y el 25% que nos queda son este tipo de delitos relacionados con el furtivismo. El Seprona aproximadamente realiza 950 denuncias al año. También levanta los atestados que se llevan luego a la Fiscalía de Medio Ambiente. Otros de los trabajos que se realizan aquí son en los ríos para encontrar métodos de pesca ilegales que están prohibidos. Todos esos artes que puede utilizar el furtivo, como sedales durmientes, alguna red, algún otro artificio manual para capturar la pesca cuando ahora mismo está suspendida. El confinamiento además ha hecho que los animales estén más cerca de zonas habitadas. Está más cerca, está más cerca. Es un indicador biológico de que se está recuperando la calidad ambiental. Es entendible que en las zonas rurales la gente tenga temor. Es entendible que el ganadero, el agricultor tenga que sufrir daños. Pero seguramente en cuanto volvamos a la normalidad todo volverá a su lugar. También vigilan el patrimonio histórico. Por ejemplo, hoy han estado patrullando en Santa Cristina de Lena, donde de momento los únicos visitantes son estos animales.